El Coordinador Estatal de Protección Civil, Amorabi Ramírez Cisneros, afirmó que la dependencia a su cargo mantiene una buena coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud de Michoacán para reducir el tiempo de reacción a los accidentes que suceden en carretera. A su decir, existe plena comunicación directa con los servicios de seguridad vial para el caso de carreteras de jurisdicción estatal y federal, así como con el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que se encarga de los traslados de personas lesionadas vía terrestre o vía aérea. Nosotros siempre tenemos una buena coordinación, muy buena coordinación con las instituciones que en este caso son las que realmente tienen esta competencia, que en este caso, por ejemplo, carreteras federales, pues la Guardia Nacional y también con seguridad vial de gobierno del Estado. Sin embargo, bueno, como ya se ha visto en otras ocasiones, cuando hay alguna situación, algún incidente muy grande, pues obviamente nosotros también apoyamos, participamos. Sin embargo, si es una competencia específicamente de las áreas de seguridad, intervenimos más todavía cuando esté involucrado algo que pueda poner en riesgo a la ciudadanía. Me refiero a algún vehículo que esté transportando algún tipo de material peligroso. Entonces ahí es cuando nosotros más intervenimos. Y en el tema, pues ya más como de la atención prospitalaria, pues sí nos apoyamos también con el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que ellos llevan todo el tema de las ambulancias. Igualmente, explicó que además de los programas para concientizar sobre los accidentes que realizan corporaciones como la de Seguridad Vial de Michoacán, la Coordinación de Protección Civil no deja de lado sus labores permanentes para prevenir y reaccionar ante emergencias que pongan en riesgo la vida de quien sufre un percance o se encuentra en zonas de peligro en carreteras o autopistas. Y hay como muchas campañas de difusión que hacemos, no tanto como Protección Civil, porque no es como nuestra área de competencia. Sin embargo, nosotros hemos actuado de manera reactiva. Cuando hay personas lesionadas, cuando hay que hacer más bien una extracción vehicular, que hay personas prensadas, que hay vehículos incendiados, es cuando nosotros participamos. En el área de prevención sí es más el área de seguridad vial, pero sí como gobierno del Estado hacemos muchísimas campañas de concientización, campañas que se llevan a todos los niveles en las escuelas, desde los más chiquitos hasta incluso a las universidades se llevan este tipo de campañas. En ese sentido, detalló que sucesos como la caída de una trabe en los trabajos de ampliación de la autopista siglo XXI se realizan dictámenes para evaluar si la obra debe parar o puede continuar sin riesgos para los obreros y los usuarios de esta vía. Lo que nosotros es que si tenemos nosotros conocimiento del riesgo, en el momento sí normalmente mandamos inspectores para que levanten un acta circunstanciada y hagan un dictamen. Esto obviamente se va dirigido a las empresas que están llevando la obra. Si la empresa lo corrige sin que haya mayor contratiempos y mucho menos que haya alguna persona lesionada, bueno, pues ya se da por sentado y subsanada la observación. Cabe mencionar que según información proporcionada por la Secretaría de Salud Federal en Michoacán, hasta el pasado 15 de junio se tiene un registro de 2.236 personas lesionadas por accidentes donde está involucrado uno o más vehículos automotores. Informo para Naughty 13, Oscar Mendoza.